Muchas gracias por la presentación. Sí, yo creo que lo más interesante es que cuanto antes se suscite un diálogo que sea, espero, mutuamente enriquecedor, al menos para mí lo va a ser, un diálogo con vosotros. Además nos vamos a tutear, si os parece, porque voy a hablar de temas que requieren temperatura, cercanía. Ebrietas, la ebriedad. El don de la ebriedad, Claudio Rodríguez. La belleza anterior, a toda forma, nos va haciendo a su misma semejanza. Claro, yo como músico estoy cansado de escuchar esa fórmula tan manida, ¿no? De, ah, sí, claro, la música, el lenguaje más universal. Me parece tan cierta como pobre. Y aquí es a donde voy a la idea que ha generado este texto, ¿no? La música, por extensión cualquier, por supuesto, disciplina, manifestación artística, cualquier obra de arte, es un lugar en el que acontece la verdad y por lo tanto es una vía de conocimiento. No es el lenguaje más universal, es en la música y a través de la música como conocemos la verdad más profunda de nosotros mismos. O digamos, es un acercamiento idóneo para entender, conocer en profundidad la verdad más genuinamente personal de nosotros mismos y para conocer a los demás y conocer el mundo. Por lo tanto, es una vía de conocimiento. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros que somos hijos de la ilustración estamos acostumbrados a considerar solamente ese concepto tan reducido de la verdad propia de la gnoseología, la adecuación entre el conocimiento y la cosa o del método científico-experimental, la verdad que nos arrojan nuestros instrumentos cada vez más pobres de medición. Pero, ¿y la corazonada de una madre? ¿Y la mirada de dos amantes? Ahí hay verdad. Todo el libro no es más que una reflexión en torno a la verdad que yo llamo poética o amorosa, que es la que más nos importa y más nos preocupa, que es la que da respuesta a preguntas como ¿Y tú por qué me quieres? No hay ninguna fórmula matemática que me haya dado respuesta a esa cuestión. Pero es que esa cuestión es la que más nos importa. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Eso es tan cierto como fríos nos deja. Digamos, no nos da razón de las cuestiones que más nos importan y más nos afectan. Por supuesto que todo eso es necesario. Entonces, ¿a qué se parece? Yo he hecho mano del concepto de Heidegger de Alesheia, de verdad, que él toma de los filósofos presocráticos, sobre todo a Maximando y a Heráclito. Alesheia es desvelamiento, a lezos, sin velos. Digamos, es una verdad que tiene un carácter dinámico, un marcado carácter dinámico. O sea, una verdad que acontece en la acción, en la acción de desvelar. En concreto, a eso va toda esta reflexión, en el encuentro entre la obra de arte genuina, potente, legítima, y el espectador que dispone de la preparación para que esas expectativas, esa promesa de la obra de arte se cumpla. Seguramente todos tenéis la experiencia de haber dado con... poniendo orden en la casa. De repente, reparáis en un viejo álbum de fotos familiar. Llevabais tal vez meses o años sin echar un vistazo a esas instantáneas. Entonces, abrís el álbum y todo eso está cargado de una verdad, de algo. Son fotos que tienen un gran contenido, son muy elocuentes, pero sólo para el que tiene esa connaturalidad o esa familiaridad. Enseguida, suscita una serie de recuerdos, de vivencias, de vida, de vida y de verdad. Y uno se acuerda del verano que pasamos en 2013, esa foto es de ahí, y entonces, fíjate, llevabas aquel jersey amarillo. Y si esas fotos las ve alguien desde fuera, no tienen ese mensaje, no son interpelantes para él. Solamente puede juzgar de la calidad artística o fotográfica desde instantánea. Mira, el encuadre está mal, tú sales con los ojos rojos, a ti eso te da absolutamente igual. Porque esas fotos están llenas de mensaje, de verdad, de vida, de... Pero insisto, de esa verdad que se resiste a ser manipulada con nuestros torpes instrumentos de medición. Insuficientes. Esa es la verdad amorosa. Las cosas de la persona amada, su trabajo, sus seres, lo que sea, su coche, están revestidas de un aura o brillo especial que solo puede captar el amante. Es lo que se llama la vivificación por el amor. De hecho, ese brillo que tiene todo lo que está relacionado con la persona amada, ese brillo desaparece súbitamente cuando el amor es traicionado. Por eso, ahí he hecho mano de una cita de Manuel Machado que dice Tu calle ya no es tu calle, que es una calle cualquiera, camino de cualquier parte. Cuando el amor es traicionado, entonces tu calle ya no es tu calle, y es una calle más de la ciudad. Pero antes, esa calle tenía, me hablaba de una manera especial a mí, porque formaba parte de esa riqueza, de esa vida, de lo que supone todo lo que queda vivificado por el amor. Lo amoroso y lo poético, así como lo sagrado y lo lúdico, están íntimamente conectados. Y todo el libro no es más que una reflexión en torno a eso. Ahí explico en el prólogo, en la introducción, que no me interesa tanto lo que los filósofos han dicho sobre la belleza, digamos lo que podríamos llamar la ciencia, la estética, cuanto lo que los artistas dicen, entre comillas, con sus obras sobre la verdad. Es un acercamiento a la verdad que acontece en la obra de arte. Para lo cual hay que estar dotados de criterio, para poder distinguir, sobre todo en un mundo como el actual, para distinguir lo que es la obra de arte legítima de la falsificación, de la mera provocación, si queréis, estrafalaria. Hay que estar dotados de criterio para distinguir netamente. Porque lo propio de la obra de arte legítima es precisamente que en ella acontece la verdad y, por lo tanto, tiene la capacidad de extraer lo mejor de nosotros, de hacernos mejores personas. Es interpelante. George Steiner dice, citando ese verso tan enigmático del poema de Rilke al Torso Arcaico de Apolo, si lo habéis leído, termina con un verso desconcertante, que dice, Tienes que cambiar tu vida. Dice, dice Steiner, eso es lo que hace toda obra de arte con nosotros. Pregunta por lo más personal de nosotros. Es una indiscreción total. El contacto con la obra de arte tiene el carácter de una anunciación. Fijaos. ¿Qué es una anunciación? La anunciación es la irrupción inesperada en nuestra pobre morada de una realidad o de una criatura sobrenatural. Dice Steiner, si hemos estado atentos al revoloteo que esta visita provoca, la morada ya no es habitable como antes. Sin cambiar nada, todo ha cambiado. Me vais a permitir que os cuente una anécdota a este respecto que me ilustra muy bien. La semana pasada, algunos estaban, ya siento repetirlo, pero vi una sesión en la Fundación Rafael del Pino y traje a la consideración de los asistentes esta anécdota que me contó mi padre, director de orquesta también. Como después de un concierto, de una interpretación especialmente profunda, sentida, de una de las obras más espirituales que hay de la literatura sinfónico-coral, el Requiem de Mozart, al terminar el concierto, se le acercó una persona de público y le dijo, no tenía necesidad de decirle eso, pero quiso que lo supiera. Le dijo, gracias maestro, porque después de su interpretación de hoy he decidido rehacer mi vida, recomenzar mi vida. Mi padre siempre consideró esa anécdota, ese sucedido, su principal éxito, entre comillas, profesional. No haber acompañado a los grandes del momento, que lo hizo, tuvo una carrera fenomenal, internacional, su auditoría de Los Ángeles, Montserrat Caballé, Jorge Bolet, José Iturbia, todos los, Ollero Ricci, no. Su principal éxito profesional, él lo cifraba en eso, en esa vivencia, porque le hizo consciente de que como músico manejaba un material que nos sobrepasa, que nos sobrecoge y que tiene la virtud de transformar corazones, cambiar personas, hacer que una persona que entra de una determinada manera en un concierto, o si queréis, en una sala, en un museo, en una sala de un museo, pueda salir como otra persona diferente, como otra persona diferente, cambiada, transformada. Esa es la virtud que tiene la obra artística. Y es a lo que se refiere Steiner cuando dice eso, la morada ya no es habitable como antes. La obra de arte en su encuentro con nosotros nos plantea ¿qué se va a seguir de este encuentro? ¿Qué nuevos océanos, qué nuevas posibilidades de vida se te abren en tu encuentro conmigo? Por eso dice esto en discreción total. Nos pone frente a nosotros mismos y nos interpela y nos insta a cambiar. Tiene la capacidad de extraerlo a lo mejor. Pero eso que deviene esa vivencia tan particular es de lo que hablo en el primer capítulo, el entusiasmo. Y hablo del entusiasmo, del concepto de entusiasmo que etimológicamente significa vivir en el Dios o con el Dios. Eso frente al ensimismamiento propio de la posmodernidad. Y entonces, bueno, analizo esos dos conceptos. Pero claro, lo propio del entusiasmo es esa vivencia que se tiene cuando uno vive con sentido, encuentra el sentido. y el mundo de lo estético, el mundo del arte es una vía, es prologal, te lleva a un ámbito, a una esfera, a un estado de cosas en el cual ya cesa la canción. Bueno, al final esto da una reflexión, es un acercamiento al mundo del arte, digamos, podríamos llamar como platónico o místico. El arte como lugar toposo donde acontece la verdad, donde acontece la verdad y donde nos conocemos mejor a nosotros mismos. Aquí tenemos unos cuantos vídeos que podemos ver, podéis intervenir, o sea, al final va a ser una sesión esto un poco de construida, tiene que ser completamente informal y ya está, ¿no? Y que reflexionemos juntos y pasemos un buen rato. Si queréis, porque yo me detengo sobre todo en el primer capítulo, no solo, pero en el primer capítulo en la figura de Gustav Mahler. ¿Por qué me interesa tanto Gustav Mahler? Porque a mi modo de ver es el compositor, el más apasionado buscador de la verdad que ha habido en todos los compositores de la historia. También es así que yo lo pongo en relación siempre con la figura de Edith Stein. Me parece que comparten muchas cosas. Primero, ambos murieron con 51 años. Los dos procedían de familias judías, la de Edith Stein más practicante o más ortodoxa, la de Gustav Mahler no tanto, pero del mundo judío digamos del centro Europa, de Silesia, de la zona. Y los dos eran unos apasionados buscadores de la verdad. Fijaos, Edith Stein, lo interesante es que la... Lo conocéis bien, claro. Lo interesante es que ella en el momento en el que pierde la fe con 13, 14 años no deja, no cesa de buscar y comienza a estudiar filosofía, es la discípula más brillante de Edmund Husserl, fenomenología y ahí no encuentra respuestas en la mera especulación y entonces pasa la filosofía aplicada a la acción, a la ética y empieza a estudiar a Max Scheller pero tampoco. ¿Dónde empieza a encontrar respuestas? Cuando se presenta como enfermera voluntaria a cuidar a los enfermos que venían después de la primera guerra mundial, cólera, tifos, enfermedades tremendas, gente que venía en estado calamitoso. Ella empieza a tener un enorme prestigio entre las enfermeras profesionales porque se entregaba a los pacientes y en esa entrega al que sufre ella empieza a descubrir, a vislumbrar. Y ya como sabéis ese descubrimiento que cambia su vida se da en el momento en el que pasa un fin de semana en casa de unos amigos, toma un libro de la biblioteca, una lectora voraz, le llama la atención el libro de la vida de Teresa de Ávila. Lo lee, comienza a leerlo y termina de leerlo durante toda la noche y concluiré esto es la verdad. Lo cual a mí me lleva a pensar que además de una intelectual de una categoría enorme, es una persona con una enorme humildad. Porque un filósofo con la arrogancia propia del filósofo que empieza a leer el libro de la vida de Teresa de Ávila y a la cuarta página empieza la primera experiencia extrasensorial, sobrenatural, como queráis llamarlo, lo tira a la chimenea y dice ¿qué me estás contando? Y sin embargo, ella dice esto es la verdad. Y busca instrucción, recibe catequesis, recibe bautismo, ya sabéis, después de todo del parágrafo aario de Goebbels que le impide el acceso a un puesto como catedrática en la universidad alemana, ella cumple su sueño después de que ya por fin su director espiritual le dé permiso ingresa en el Carmelo de Colonia, y ahí se va a Holanda, la que está por la silla está ahí y es asesinada en la cámara de gas el 9 de agosto del 42, no en Auschwitz. Buscadora de la verdad y la encuentra. Y además, fijaos, porque esto me parece muy interesante. Lo digo un poco de pasada, ¿no?, en el libro no se trata de la belleza formal, sino de la belleza como esplendor de la verdad, lo cual puede darse en obras desgarradas, como Bocek de Albonberg. Claro, ciclón B, o sea, en la cámara de gas utilizaban ciclón B de cristales de ácido prúsico, un invento de un señor que se llamaba Carl Fritz, que se lo ocurrió utilizar para matar de manera industrial a personas, lo que se utilizaba para, como insecticida. Entonces, el cuerpo de Edith Stein en la cámara de gas, machacado como si fuera una cucaracha o un piojo como un insecto, es una belleza, enorme, porque es la belleza que no podían de ninguna manera mancillar sus verdugos. Podían acabar con ella aquellos cuerpos desnudos tratados como animales, eso lo podían destruir, podían acabar con su vida física, pero lo que de ninguna manera podían tocar permanecía virginalmente bello. Era su proyecto de vida convertido en entrega y eso tiene una belleza que es arrebatadora. Esa es la belleza de la que trata este libro. claro, entonces, Mahler, perdón, quería hacerte una pequeña provocación. Vale, no sé si vamos bien por aquí o no, porque provoca, provoca. Ya has dicho seguramente pistas que empiezan a responder a esto, pero no es hablar de la belleza hoy en día o una ingenuidad. No se considera por muchos que primero que el arte no tiene como objetivo la belleza, sino que eso es una cosa digamos de un cierto arte ya un poco traslonchado y el arte tiene que hacer otras cosas, tiene que tener otros valores en la provocación, la ruptura, la... Revolgitación, si, lo que quieras, sí. ¿En qué sentido hoy se puede todavía decir que el arte busca la belleza y que, más fuerte como has dicho, que la belleza tiene una capacidad de transformación? Sí. Claro, bueno, es que esa es la cuestión, o sea, eso que has mencionado es el tema, eso. Hay varios textos muy interesantes de Roger Scruton que son nuevos de esta edición, no estaban en la primera, lo mismo que otros de Luigi Paraison, que dice Scruton, dice como el arte está relacionado con lo sagrado, puede ser profanado. Es más, las posibilidades de que sea profanado son directamente proporcionales a su pretensión de arte sagrado. yo lo explico desde la ilustración, o sea, el problema es la ruptura que se da con la ilustración desde, filosóficamente, desde antes, desde Oka, pero vamos, básicamente la ilustración. O sea, en el momento en el que el hombre en su borrachera de miúrgica se autoproclama alador del sentido nos ha empezado a oír muy mal. ¿Qué aportaciones significativas hay después? Pesimismo existencial, nihilismo, el canto al tedio, a la náusea, a la nada. Eso nos va a llevar a mal, voy a hacer aquí un retroecano si me lo permite mi estado mental a estas horas, pero que sí lo intentaré porque veremos el final de la segunda sinfonía que me parece que ilustra muy bien todo esto de lo que me has preguntado y efectivamente es así. O sea, hay una pretensión generalizada en el mundo de las disciplinas artísticas de iconoclastia estética porque el arte en la medida en que reconoces en el sentido de reconocer casi del déjà vu, o sea, algo interpelante y conocido, en el momento en el que reconoces en la obra artística su carácter sagrado necesariamente te exige. Te exige. Y de ninguna manera la gente está dispuesta a que le exijan. Por eso tiene que destruirlo. Hay un texto terrible también de Scruton que cito en el tercer capítulo en el que es un tipo muy inteligente, ¿no? Claro, dice no basta no basta con negar la existencia de lo bello, lo bueno y lo verdadero, ¿no? Hay que destruirlas, destruir la posibilidad a callar esa vocecita que tiene lo bello porque esa vocecita nos habla lo más íntimo y esa vocecita siempre es o sea, es una voz que es que nos lleva a, que nos exige que cantemos. Es performativa, por decir así, o sea, nos interpela de esa necesariamente. Hay que acallar esa vocecita. Dice él la ópera El rapto del serrallo de Mozart. Claro, es una ópera que habla de un ideal moral que es extraordinario. Cuenta la historia de cómo el Bajá Selim se lleva a su harén a Constance que es la amada de Belmonte, en fin, y él la respeta y respeta su castidad en ese harén porque no está, o sea, él no está dispuesto a violentar su voluntad, su decisión libre y ella dice que tiene que esperar a su amado Belmonte que efectivamente va a rescatarle y tal. Se ve la grandeza de esos personajes que plantea un mundo, Mozart lo quiere plantear así, que es de una gran exigencia moral y que, por decir así, nos arrastra, tira de nosotros hacia arriba. Extrae de nosotros como nuestra faceta más, nuestra parte más noble. y entonces Scruton cuenta cómo en la puesta en escena de 2004 en la ópera cómica de Berlín, Calixto Gaito, no sé si este nombre os dice algo, pero es uno de los directores de escena más requeridos a nivel mundial, sitúa la ópera en un burdel de Berlín y todo está absolutamente lleno de sexo explícito, asesinatos, sangrientos, torturas a las prostitutas. No puede permitir que ese mensaje, esa nobleza, no puede permitir que eso trascienda, que eso lleno, no puede ser. Tengo que acargar, o sea, iconoclasia estética, a lo que me refería antes. Como no estás dispuesto a que eso modifique tu manera de ver el mundo o tus hábitos o tu... entonces tienes que acabar con ello. Porque detectas, pero fijaos, es que siempre ha sido así a lo largo de la historia. Fijaos, por ejemplo, como siempre dicen los jerarcas nazis, como tomaban muchas veces la música más sublime. Pongamos Beethoven, porque Wagner me parece un compositor que no es del todo sano. No en vano, Woody Allen dice que si lo escucha demasiado tiempo le entran ganas de invadir Polonia. Hay algo de verdad en eso. Hay algo en Wagner que no es sano, pero que tome. Sin embargo, la música del Tercer Rai, claro, es que al final hay una responsabilidad en el artista. Hay una responsabilidad. Al arte no se le puede permitir todo. es una cosa que yo he oído muchas veces en Centro Europa y la gente dice que al arte se le permite todo. Y efectivamente es una visión deformada y neoromántica del arte. El arte no puede ser una especie de instancia a la que se le permita pisotear la dignidad del ser humano. Porque entonces se convierte en arrebato porgiástico, o sea, el falso entusiasmo del que hablará, por ejemplo, Teodoro de Gadara. O sea, hay una responsabilidad. Jean Clair, que fue director del Museo Picasso de París, tiene un libro en el que yo tomo varias citas que se llama precisamente así, La responsabilidad del artista. Entonces, efectivamente, lo que tú detectas es así. O sea, hay un empeño, hay un... Ahora mismo no hay lugar para el gran relato. En este... en este mundo cultural, en esta sociedad en la que vivimos, en la que ya hemos pasado del pensiero débole al non-pensiero o a no se sabe qué o a que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Una especie de desmadre como modo de organizarnos. Claro, una propuesta sólida, grande, enriquecedora, dadora de sentido, tiene que ser innecesariamente rechazada y destruida. ¿Por qué? Porque necesariamente eso hace tomar partido. O sea, eso hace que tengamos que tomar partido. No es algo ante lo que podamos permanecer indiferentes. Sencillamente, si esto es así, tengo que tomar partido. Me interpela. Tengo que actuar. Esa es la grandeza que tiene el arte. Claro, por eso, vuelvo a lo del principio, ¿no? El lenguaje más universal que hay o algo que hace más admirable nuestra vida o que decora nuestra vida. No, 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 un momento. Es que el arte entra en comunicación con nosotros y exige de nosotros una respuesta. Cambia vidas. Entonces, Mahler, el otro buscador apasionado, ¿qué es lo que hace en todas sus sinfonías, en todos sus ciclos de canciones, en toda su creación? Desde lo poético, denuncia lo siguiente. Claro, él ve con total claridad la fractura del hombre postmodano. Lo veía en la Viena, en la Viena del fin de siglo, del cambio de siglo en la que las circunstancias en las que a él le tocó vivir y eso explica, por ejemplo, el florecimiento y el éxito que enseguida tuvo toda la doctrina del psicoanálisis de Freud, ¿no? En una sociedad que estaba resquebrajada, destruida, no se entendía a sí misma, fracturada, fracturada. Esa doble vida de la que habla Stefan Zweig, por ejemplo, en El Mundo de Ayer, un libro fascinante. Claro, Mahler ve eso y desde lo poético denuncia que si perdemos la inocencia propia de los niños nos va a ir muy mal. Tú decías antes algo así como o la belleza no es algo como muy inocente, tan inocente que ahora mismo no tiene sentido. Claro, es que precisamente yo ahí hablo de la sabiduría del balbuceo, o sea, la capacidad de asombro. En todas las sinfonías de Mahler, en todas, hay siempre una marcha funerial. ¿Cuál es el sentido? En la primera se ve clarísimamente porque incluso él lo que hace es convertir una canción de niños, el Frère Jacques, lo convierte en una marcha funerale, tocado en canon, en modo menor por la orquesta. Empieza con el contrabajo solo, un efecto absolutamente debió ser como una bofetada en la sociedad de la época, como una provocación intolerable. Nunca, jamás, nunca, en toda la historia de la música un contrabajo había tocado un solo, nunca. El contrabajo es un instrumento que, por pura definición, su razón de ser es el de reforzar el sonido de la orquesta, como cuando en los órganos metes el registro de 16 pies y entonces se acoplan los tubos grandes y va a llenar espacio. Pero jamás, nunca, ningún contrabajista se había planteado tocar un solo. Él se lo encomienda a un contrabajo solo, tercer movimiento. ¿Por qué? Porque el contrabajo solo es un sonido al que nadie estaba habituado y, como un gran hombre de teatro, Mahler, sabía que describía perfectamente la voz del adolescente cuando deja de ser niño, se le quiebra, no acaba de encontrar su propia voz, se siente como desubicado, como si de repente a un niño le hubieran crecido los miembros y ya la ropa, sus juegos infantiles, las cosas no se sintiera cómodo en ese mundo de repente. Esa es la voz del contrabajo solista que empieza por favor buscadlo esta misma noche en YouTube. Tercer movimiento, primera sinfonía de Mahler, Titán. Es espectacular. Convierte la canción que cualquier persona de la cultura occidental identifica como la típica canción de los niños, Frère Jacques, la convierte en una marcha fuline y él lo que dice es en el momento en el que hemos dejado de ser niños hemos perdido la capacidad de asombrarnos ante lo evidente. Nos ha empezado a oír muy mal. Él no lo vio o murió en 1911 muy joven, pero en su música está esa denuncia. Está en todos los horarios del siglo XX, la primera, la segunda guerra mundial, Hiroshima, Auschwitz, Kosovo, la violencia que se ejerce sobre los inocentes también hoy en día. Todo eso lo ve y lo denuncia desde lo poético. Y él, con esa voz, él está como necesitando el acercamiento, el canto de la fe ingenua de un niño y la necesidad de una trascendencia, de una realidad más allá de esta quebradiza existencia, una fe y una trascendencia en las que él no acabó de vivir nunca en plenitud, pero que necesitaba. Entonces, todas sus obras se dan cita apasionada a eso, la confianza en un padre amoroso cuya existencia vislumbraba de alguna manera el amor no correspondido, su propia situación personal tremenda, ese desgarro del claroscuro de la fe, todo eso se da cita apasionada en cada una de sus obras y eso es sobrecogedor. si queréis vamos a ver el final de la segunda sinfonía que se llama Resurrección porque ilustra mucho mejor todo esto de lo que os he hablado. y eso es sobrecogedor. 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 desde lo poético. Esta es la sinfonía en la que además el texto es más explícito de esa necesidad que él tiene de un mundo en el que ya no haya dolor, que no haya fracaso, que no haya muerte. Claro, es el canto desgarrado que necesita de esa fe. Y por eso digo que me parecen tan... esas dos figuras me parece que guardan una relación estrecha, Edith Stein y Gustav Mather. En fin, no sé, yo quiero que dialoguemos, en fin, creo que va a ser lo más interesante. Siempre romper el hielo es lo más difícil. Bueno, es más fácil entre pocos. Claro, claro, estamos en adelante. El tema del misterio, el poder transformador de la música, el del arte, de la obra de arte. Hay un momento, lo único que he leído ha sido el prólogo del libro, el que hace un momento. Efectivamente, dices que el filósofo no puede meterse ahí, ¿no? En ese poder transformador porque no lo puede racionalizar. Entonces, de eso del misterio, de esa condición del hombre, de estar abierto a eso, yo pienso que uno de los temas que, no sé, yo creo que ha salido, ¿no? Que más potentes, más necesarios que hay que hablar ahora. O sea, que no vamos a tener la capacidad de meterlo todo en cajoncitos y racionalizarlo. Que hay un misterio real, que no, que se nos es inaccesible completamente. Sí, fíjate que precisamente hablo de eso, explícitamente. El gran problema de un mundo como el actual es que identifica el concepto misterio con la consulta de una medium o con los subproductos de Halloween. ¿No? Tú preguntas ahí en la calle que es para ti el misterio y más o menos por ahí van los tíos. Pero es que contar un chiste, dar las gracias o hacer una caricia son realidades misteriosas porque son netamente espirituales. Con lo cual, claro, es que en el fondo, en rigor, el misterio es la verdad y, por lo tanto, es lo menos misterioso. Fijaos, libro séptimo de las metamorfosis de Ovidio, soliloquio de Medea. Vídeo meliora, provoque, deteriora, seguro. Veo lo que es mejor. Veo lo que es mejor y lo apruebo. Esto es mejor. Y hago lo que es peor. ¿Por qué? Porque somos un misterio para nosotros mismos. Lo dice muy bien... Fijaos, es un comentario que hace Ítalo Calvino sobre el libro de los seres imaginarios, la zoología fantástica de Borges, ¿no? Cuando Borges plantea la existencia de un animal que vive en los montes de... en los bosques de Minnesota, que se llama el hide behind, cuya característica, como su nombre indica, es que se esconde detrás de las personas y siempre gira más rápido que ellas. De tal manera que nadie lo ha visto nunca, pero ha matado a varios cazadores, el hide behind. Pero nunca nadie lo ha visto. Claro, Calvino dice... Borges está hablando de una realidad que es... que es profundamente humana. Es que por más que queramos retrotraernos a lo más genuinamente personal, siempre hay un hábito que permanece misterioso para nosotros mismos. Para empezar, nos encontramos existiendo. Como decían, de esa manera tan desgarrada los existencialistas arrojados a la intemperie cósmica. Nos encontramos existiendo. Nadie se le ha pedido permiso para habitar este bello planeta, ¿no? O sea, sencillamente estamos aquí. Y esta es la primera viñeta que nos encontramos en nuestra vida. Aquí. Entonces, reconocer la naturaleza misteriosa, guión espiritual del ser humano, es la primera premisa para poder aclararnos. O sea, para poder entendernos, entender que, efectivamente, cuando uno quiere agotar una realidad tan compleja, está abocado al más miserable fracaso. Pero, claro, es lo propio de un mundo en el que los dioses han desertado. Dice Kolakowski, ¿no? En una sociedad en que los dioses han desertado, o sea, ya no hay lugar para el sacrum. Bueno, ya es, vamos a entendernos con lo que podemos manusear. Sencillamente no puedo aceptar nada más que eso. Qué triste, ¿no? Porque se pierde lo más humano y especialmente lo más misterioso. Pero es que, claro, la arrogancia es un terrible pecado. ¿No? Claro. ¿No había que entender? Sí. Yo quiero felicitar a este gran hombre por tan excelente charla, por tan excelente exposición. Yo, en realidad, he siempre tenido varias dudas. Por ejemplo, lo bueno viene en el caso. Dice que la música es el lenguaje universal, pero el lenguaje transmite ideas, conocimiento. La música lo que transmite son emociones estéticas. Eso es lo que se puede considerar. ¿Se puede considerar que esa transmisión de emociones estéticas sea un lenguaje especial en el ser humano? Esa es una pregunta. Otra pregunta es, si solamente la música de los grandes maestros es la que contiene verdad, por ejemplo, todas esas cosas que han salido, que para mí son horribles, bueno, esas jergas que ahora usan y todo, ¿habrá algo de verdad o de belleza en ella? Y tercera pregunta, que mi amigo Daniel Atter, que es un gran fanático de Wagner, dice que Wagner es el más grande de todos los músicos que han existido en el mundo. Y lo disfruto porque, según él, Wagner es el universo, y, por ejemplo, Berri es un átomo, dice él. Yo le digo que para mí no. A mí me encanta la música de Berri y la música de Cucini, por ejemplo. Pero él dice que no, no. No le dan ni a los talones siquiera. La barra, la barra es el máximo. Pero dice que tiene algo de fallido, de malo. ¿Qué es concretamente eso? Ya son las tres preguntas. Vamos a intentar la versión más sintética, que no es fácil, porque son preguntas muy profundas y muy importantes. La primera es la cuestión del lenguaje. Dices, lo propio del lenguaje es comunicar, es verdad, es la significabilidad, la flecha designadora. Y dices, la música, lo propio de la música es transmitir emociones. Perdóname que te corrija, ¿por qué? Lo propio de la música es transmitir verdad, y esa verdad, emoción. Pero es importante que no olvidemos lo verdaderamente inuclear de lo que sucede en la obra de arte. Lo propio de la obra de arte es que comunica verdad. Y esa comunicación de la verdad transmite esa emoción, emociona, nos deja sin habla muchas veces, conmueve. Es un lenguaje, pero es un lenguaje ebrio. De ahí viene el título del... del libro. De igual manera, la figura que yo utilizo, la analogía, es la del movimiento de las personas que van por la calle. Todas se dirigen a algún lugar, a recoger a los niños al colegio, salen del trabajo, se van al bar a tomar una copa. La gente se mueve por la calle en ese registro. No tiene sentido plantearse a dónde van los bailarines que están en un escenario, en un cuerpo de ballet. Porque no van a ningún sitio. Esos movimientos forman parte, digamos, están en un registro ebrio, entre comillas. No tiene sentido plantearse a dónde se dirigen. Es más, ellos mismos, cuando terminen la función, adoptarán el mismo registro que el resto de los mortales. Y tomarán un taxi para ir a casa, y todo lo que... pero sobre el escenario están en ese registro que es poético. Deme un cuarto de kilo de jamón. Esa frase es propia del lenguaje hablado, una flecha designadora, que significa deme un cuarto de kilo de jamón. Es lo que yo quiero. Hay un emisor, un receptor, un mensaje, un... Y ya está. Se agota en su vaciar el contenido, el significado, ¿no? La flecha designadora. Pero... Eh... Perdóname por ir así buscándote tan torpemente dentro de ti. Perdóname el dolor alguna vez. El lenguaje de la poesía está en otro registro. Es a eso a lo que yo llamo de manera muy pobre, porque lo que digo es que de poética sólo se puede hablar poéticamente. Como dice María Zambrano, por fidelidad al vallado no traza camino el lenguaje poético. Con lo cual, en rigor, sólo se puede hablar de poética poéticamente, es decir, intra, desde dentro. Porque estamos en el terreno de lo amoroso del álbum de fotos familiar. y si intentamos analizar eso de una manera, por decir así, completamente racional, nos perdemos lo más importante. Es eso que se resiste a ser manipulado, manoseado, escrutado. Es como si, también lo digo ahí, es como si en vez de maravillarnos del vuelo del águila, quisiéramos encerrarla y entonces diseccionarla. No, o sea, hay cuestiones que tienen un aroma y eso es lo que las hace profundamente enriquecedoras, humanas, poéticas. Está en el terreno de lo espiritual. Entonces, es un lenguaje pero no es un lenguaje, es mucho más que un lenguaje. Ese era el punto, ¿no? Es una vía de conocimiento, es un lenguaje ebrio. Es algo que habla como habla el amor. Y para eso requiere ese esa connaturalidad, esa familiaridad. Comparo la obra de arte con un chiste, por ejemplo. Me parece que la figura que mejor nos, que más nos sirve para entender cómo funciona la obra de arte es el chiste. Porque el chiste es un constructo del intelecto, un constructo de la mente humana, de la creatividad humana, que plantea un universo de discurso en parte propia de ese propio, de ese chiste que tiene una virtud de poner en funcionamiento nuestros resortes mentales con una característica propia del humor que es la ligereza. Toca nuestras conexiones neuronales, las pone en funcionamiento, entran en vibración, van creciendo y al final explotan en forma de carcajada. ¿No? El chiste ha cumplido la promesa. ¿Cuándo no nos hace gracia un chiste? Cuando nos lo tienen que explicar. Entonces es cuando no hace gracia. O cuando nos lo cuentan en un idioma que no dominamos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se da ese juego de expectativa, promesa y cumplimiento. de hecho, uno se siente muy mal cuando está rodeado de extranjeros que están riniendo de buena gana de cosas que se están contando, ¿no? Porque uno se siente como no invitado a esa fiesta. Por eso no tiene sentido decir, explícame la obra de arte. Es que si te la explico no te va a hacer gracia. Es como si te explico el chiste. Tienes que tener la formación, tienen que darse en ti las circunstancias para que, tienes que aprender francés si te van a contar el chiste en ese idioma. Digamos, si tienes que estar a la altura, o sea, preparado para que esa obra de arte cumpla su promesa en ti. Y entonces es cuando te iluminará. te hará gracia, te iluminará, te dará sentido, luz, como esa irrupción en el bosque, ¿no? Ese calvero del bosque Lichtung, que es el concepto que utiliza Heidegger, ¿no? De la irrupción ante la verdad estética. Bien. La segunda cuestión era, la tercera era Wagner y la segunda era... La segunda era, sí, solamente la obra. Sí, sí. La respuesta es no, pero también es cierto que... Claro, ¿dónde están las fuentes de inagotables de riqueza? Evidentemente, los umbrales de disfrute, de asimilación y de enriquecimiento son diferentes en las personas, con arreglo a su formación, con arreglo a su background, al mundo en el que viene, cultural, lo que queráis, ¿no? Eso es así. Lo importante es tener criterio para diferenciar lo bueno de lo malo. porque hay, vamos a decir, música rock muy buena y mala. Hay música sinfónica o música clásica muy buena y hay otra que es irrelevante. Hay que estar dotados de criterio. Ahora bien, cuando una persona solamente y de manera sistemática consume productos culturales, entre comillas, de entretenimiento, esa persona no está creciendo. Digamos, o sea, esa faceta tan importante de la nutrición, de su aspecto espiritual, de su lado espiritual, de su espacio interior, nos está dando al máximo nivel de posibilidades. Porque, como decía Beethoven, perfecto es mejor, la perfección es un grado. Los grandes autores del mundo de la literatura, de la música, de... Claro, no tienen la experiencia, la sensación de que esas personas no tomaban el pincel o el bolígrafo o la pluma si no iban a decir algo imprescindible. Y eso es así. Y además es que es tan enorme el campo, el mundo, lo que dice Italo Calvino, dice la vida no es suficientemente larga para leer todo lo imprescindible, así que todo el mundo esté muy tranquilo. Dice que eso no nos puede llevar a decir pues, ancha es Castilla y ya está, se acabó. pero renunciar a las grandes creaciones de esas personas que han pasado dentro del tiempo. Y ahí, por ejemplo, traigo a colación dos figuras, las pongo en conexión, dos figuras del mundo de la música porque hablan de una realidad que vivimos a diario, Stockhausen y Schubert. Stockhausen, el fundador de la escuela de Darmstadt y experimentador de la música electroacústica, o sea, toda esa música que no iríamos a escuchar a un concierto hoy en día. La vanguardia más absoluta y desgarrada y tremenda. Compositor del Cuarteto de Helicópteros, se estrenó en el Aeródromo de Salzburgo, acudieron todas las celebrities mundiales, cuatro helicópteros del ejército holandés, cada uno llevaba un miembro del Cuarteto Arditi, él manejaba la mesa de mezclas. Bueno, me imagino que la gente volvió a casa y se le olvidó en un par de horas lo que había pasado. Era el gran celebrado como el compositor del momento, Stockhausen, el gran genio de nuestro tiempo y a lo mejor que costaban las escuelas eran carísimas. Claro, Schubert en sus 31 años de vida jamás escuchó una obra sinfónica suya, jamás. Nueve sinfonías, siete misas, óperas, jamás tuvo la dicha de escuchar su música sinfónica en vivo, nunca. Hoy en día, ahora mismo, con toda seguridad, se está tocando a Schubert en muchos sitios del mundo, en las grandes salas con las grandes orquestas. Esas son las bromas del destino. ¿Cuándo se volverá a tocar a Stockhausen y cuarenta de helicópteros? Jamás. Una vez que ha desaparecido y ha dejado de ser novedad. Es que, claro, estamos en ese mundo en el que hay que distinguir lo que es la novedad, la provocación, la... y además es que ahora mismo es muy fácil con esa visión neoromántica que el... que olvidemos una cuestión que es primordial y en la que me detengo bastante en el libro, ¿no? Y es que hay que devolverle a la obra de arte su naturaleza, su cimiento cósico, por decir así. O sea, el arte está en la obra, no está en el proceso ni está en el artista. Porque eso es propio de una visión deformada y neoromántica. Arte no es lo que un artista decide que lo sea. No, no, sencillamente no lo es. Porque entonces la provocación, la pornografía, la revurgitación, no sé qué, puede ser arte. Y lo estamos viendo a diario. No hay más que asomarse a Arco para ver que siempre hay provocadores. Y les encanta porque además es devastador, es muy atractivo destruir una edición y el edificio es mucho más fácil que construirlo. Y ese efecto devastador es fascinante, es embriagador. Pero eso no es arte. Y además eso tira hacia abajo de las personas que se encuentran con esas obras. Bien. Schubert Stockhausen, o sea, me parece interesante esas dos figuras para entender que hay que diferenciar el arte del mercado del arte. no solo no se identifican, sino que muchas veces están enfrentados. Por lo cual, al final, el factor tiempo, la criba del tiempo, me parece que es señal inequívoca de que algo tiene calidad cuando perdura, cuando queda. Por último, Wagner. Wagner tiene de la mejor música que se ha compuesto nunca. Hay momentos, hay... Consigue momentos, consigue Clímax, Wagner, que no ha conseguido ningún otro compositor en la historia de la música. Pero, en conjunto, yo lo que digo es que no es sano. y lo que decía tu amigo tiene sentido, porque en Wagner está presente el frangermanismo y el antisemitismo. El que es wagneriano es wagneriano violento. No se puede ser wagneriano como mozartiano, porque el mozartiano es una persona que se levanta por las mañanas de una determinada manera. Mira el mundo con optimismo, se toma un café, le invita a un amigo suyo, se ríe, hace una caricia. El wagneriano no sabe nada de eso. Por eso digo que no es sano, porque ese pan germán, o sea, no en vano, se le considera el primer nacional socialista avant la lettre, ¿no? Y por eso fue abanderado como la música por excelencia en Tercerras. De Toghoun y todo eso también, pero Wagner especialmente. El anillo del nivel humbo, toda la saga, toda esa visión pagada de sí misma, que en cierto sentido es propia del espíritu alemán. Quiero mucho a los alemanes, he vivido bastantes años ahí, pero ellos mismos reconocen que tienen una tendencia a eso. Y si se les deja, es seguida. Claro, hablábamos antes de la responsabilidad del artista y es así y el propio Platón también habla de la importancia de la música y del efecto de los modos en la educación de la juventud y dice que la música no es inocua, ejerce una influencia importante en nosotros, para empezar, por toda la cuestión de la teoría de los afectos, por supuesto es que al final estamos hablando de frecuencias, de sonidos que chocan, generan batidos, no sabemos por qué, pero de eso bebe toda la teoría de los afectos desde el barroco hasta la música del cine, no hemos tenido tiempo de ver más vídeos, pero eso estaba ahí. Y hay determinados diseños musicales que nos afectan, los músicos sabemos por qué, los no músicos no saben por qué, pero nos afectan a todos igual. Un tritono, una cuarta aumentada, nos genera una crispación interior enorme, es la mayor disonancia que existe y pide una resolución en la consonancia. Todo eso está estudiado como os digo desde el siglo XVII. Bien, entonces, la música ejerce una influencia sobre nosotros, positiva, negativa, nunca puede ser neutral, nunca. Si ahora vamos a una discoteca en un polígono, lo más probable es que no estén escuchando a Boquerín. o sea, hay una música para eso. Entonces, hay música para todo, pero es que pasa en el arte, pasa en la fotografía. La cuestión es, esto tiene la virtud de extraer lo mejor o lo peor de nosotros. Y al final, la barrera, la frontera, mejor dicho, entre lo sublime y lo perverso, es un papel de fumar. Eso está en nuestra naturaleza. Lo más sublime se puede convertir en perverso con un pequeño cambio de matiz, de posicionamiento, de... Es así. Bueno, yo, aunque yo tendría muchísimas más preguntas y me encantaría seguir, pero yo creo, seguro que lo mismo entre el público, que podemos ir concluyendo. yo no sé si a lo mejor tienes preparado algún otro o no. Sí, por ejemplo, el de Gardiner, el último es muy bonito porque también recoge muchas de las cosas que han salido. ¿Y cerramos? Sí. Y luego ya, si uno estará dispuesto también a firmar los ejemplares que queráis y a seguir dialogando un ratito. No nos gusta. Pero vamos a... ¡Gracias! 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 I find that very, very significant that he's saying wherever there's devotional music God with his grace is present which from a strict theological point of view is probably heresy heretical because it's saying that music has an equivalent potency to the word of God and I think that in essence is why Bach is so attractive to us today because he is saying that the very act of music making of coming together is in a sense an act which invokes the latency the potency the potentiality of God's grace however you like to divine God's grace but of a benediction that comes even in a dreadful overheating studio like Abbey Road with far too many microphones and there's much too much fair care much too much stuff even here in the studio itself that if one as a musician puts oneself in the right frame of mind then God's grace can actually come and direct and influence the way we perform his music well I have to say that for me it's been a pleasure and that I'm pleased to produce this dialogue in this space encuentro that is a space to be meet with the authors and talk about the books and learn and let's seduce por esa belleza de la que hoy Íñigo nos ha hablado. Y nada más. Muchas gracias.